Claro, lo que pasa es que las programaciones se hicieron, las dos programaciones juntas, entonces no se pudo parar esto. Y en segundo lugar, que aquí el que tiene que determinar si hay o no sanción es la comisión. Pero al margen de esto, al margen de esta situación, el informe del árbitro no dice nada, que no han sido agredidos, que dentro del campo no sucedió nada, más bien en la calle ya saliendo el bus, donde han roto las lunas, han roto el parabrisas, y la policía intervino, detuvo a cuatro, me parece, que eso se tiene que deslindar. Ahora, nosotros de todas maneras, el hecho de que ha habido una agresión prácticamente al bus donde estaban los jugadores, significa que la comisión se tiene que pronunciar. Vamos a pasar toda la documentación con todos los documentos, tanto de la policía como del club que ha alcanzado, el informe del árbitro, lo vamos a pasar a la comisión de justicia. Pero eso sí te advierto una cosa, aquí no hay ningún informe del árbitro que diga lo contrario, o sea, que diga que sí fueron agredidos, que sí les pegaron a los jugadores, que les pegaron a los árbitros. No hay nada. Y ellos dicen que a ellos no los han tocado para nada. En todo caso, estos desadaptados se han ido por la impotencia contra el bus, que es un bus particular, pero que han hecho un daño. Entonces, en eso estamos trabajando con la finalidad de ver si realmente el que maneje el club resace de alguna manera a este señor que ha hecho un servicio, su bus. ¿Habría una sanción económica? Podría ser, podría ser que haya una sanción económica, pero eso no lo pone el directorio de la liga, ¿no? No lo pone Alfredo Brito, eso lo pone la comisión. Entonces yo no puedo adelantar juicios si ellos realmente le van a aplicar o no. Ellos de acuerdo al reglamento aplicarán la sanción que corresponda. Gracias. 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 Gracias.